Los llame losers casi se desmayan cuando vieron a su amiguito cantando con nosotras. No, hombre, te juro que no puede evitar recordar sus caras. Encima, lo mejor de todo es que a Ramiro la pasó genial. Eso confirma mi teoría que todos los que se hacen los buenos pueden dejar de serlo si les conviene. Exacto. Además, ¿sabes qué? Estoy súper contenta de que se haya unido a nosotras. La verdad es que es un súper buen patinador. Me gusta. Me gusta, dijiste. Sí. ¿Qué te gusta? ¿Mateo, Ramiro, Benicio? ¿Te gusta de repente? ¿Y por qué no? Tengo mi ranking personal de gustos, amiga. Mira, mi primer lugar, Mateo, obvio. Es guapo, inteligente, talentoso. En fin. Segundo lugar, Ramiro, que es muy buen patinador. Y tercero, Benicio. No, no, Mateo, por favor, qué asco. Yo me cansé de él hace mucho tiempo. Bueno, y entonces, ¿quién es su primer lugar? Benicio, obviamente. Y tal vez, no sé, Simón. Ay, no, Ámbar, por favor, qué aburrida. A mí la verdad que ella me tiene cansada, su carita de buena onda. Me parece un loser total. No. Yo creo que tiene una parte de sí que todavía no mostró. Igual no me importa, no voy a pensar en eso, porque yo planeo divertirme con cada uno de ellos. Exactamente. Y hablando de diversión, ¿no te parece que hay mucho silencio aquí? Me parece que hay demasiado silencio. Por favor. ¿Qué haces, Mónica? ¿Cómo vas a entrar a mi cuarto sin tocar la puerta? ¿Estás loca? Claro que toqué la puerta, Ámbar, pero la música está tan fuerte que no escuchas. Es muy tarde y mañana hay que levantarse temprano. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y yo qué culpa tengo? ¿Tu amiguita se va a quedar a dormir? ¿Por qué? ¿Qué? ¿A qué se te tengo que pedir permiso a vos? Pero, ¿qué es todo este escándalo? ¿Ustedes se dan cuenta de la hora que es? Sí me doy cuenta de la hora que es. ¿Y sabés qué? Tomalo como mi forma de protesta por todas las cosas que no me dejas hacer. Ámbar, no sé lo que estás buscando, pero te advierto que no tolero más tu falta de respeto. Bueno, y yo no tolero más tus prohibiciones. Así que, ¿sabés qué, abuelo? Lo lamento mucho, pero yo cambié. Cambié, soy otra persona, soy feliz, me gusta como soy así. Igual seguramente vos me preferías cuando eres un robot nefasto de Sharon. Muy bien, si querés escuchar música fuerte, sos libre de hacerlo. Pero en otro lado, en esta casa hay normas y las vas a tener que respetar. Vamos a ver.